La provincia de La Pampa se encuentra dividida en 10 microregiones en virtud de la organización territorial, de la organización económica productiva y de las fortalezas y perspectivas de desarrollo de cada una de ellas. La microregión que nos toca en turno hoy mostrar es la número 5, que está localizada en el centro norte de nuestra provincia. En el límite con la provincia de San Luis, está integrada por los ejidos municipales de Loantoro, Loventué, Victorica, Telén y Carro Quemado. La localidad de Victorica es cabecera natural de la microregión y mantiene su influencia sobre las localidades vecinas. El eje carretero de la ruta provincial número 10 conecta a esta con el resto de la provincia mediante varias líneas de transporte. Los suelos característicos son los entisoles poco evolucionados y ligados a ambientes medanosos, lo que no los hace aptos para cultivos de cosecha. Su uso está restringido a pasturas cultivables adaptadas a estas limitaciones, campo natural para pastoreo, forestación o para conservación de la fauna silvestre. Las lluvias del oeste son de 480 milímetros anuales y de casi 550 al este. Estas condiciones climáticas y edafológicas le confieren unas características ambientales en donde el caldén se ha desarrollado con fuerza durante siglos, confiriéndole a la zona una fuerte identidad, sentido de pertenencia y un paisaje muy característico y valorado. En cuanto a la parte productiva, se caracteriza por actividad ganadera, sustancialmente ganadería bovina de cría, como práctica única y exclusiva de larga tradición, ya que el Bantoro finaliza el manejo mixto del campo. Este hecho ha colocado a la microregión como centro ganadero de excelencia, a nivel no solo provincial, sino extraprovincial, con un movimiento importante de cabeza de ganado en sus remates y ferias. ¿Qué tal amigos televidentes? ¿Cómo les va? Esto es Campo Argentino. Acaban de ver una introducción de la microregión número 5, que es donde está enclavado la localidad de Vitorica, el pueblo más viejo de la provincia de La Pampa. Y a propósito de ello, creímos conveniente de ahora en más empezar en el programa de campo a pintar las microregiones en que está constituida, concretamente en 10 microregiones, que se corresponden con una cuestión de territorialidad, de división política, de producción y de servicios e infraestructura. Y hablando justamente de lo que ustedes escuchaban precedentemente, de Vitorica, que es asiento, por un lado, de esta planta emblemática nuestra, el Caldén, como da lugar a la cría de Hacienda de Invernada, y se generan todos los años y todos los meses, por dos empresas señeras de este lugar, importantísimos remates a Hacienda, donde asisten no solamente compradores pampeanos de toda la geografía de La Pampa, sino de provincias limítrofes, como el sur de Córdoba, el oeste de Buenos Aires, el sur de San Luis. Y a propósito de ello, hoy vamos a reflejar una feria a llevar a cabo por la firma de ganaderos Elordi y Sociedad de Vitorica, en la palabra de uno de sus responsables, que es el ingeniero Héctor Obasso, que nos comenta justamente de este evento tan importante que se llevó a cabo, justamente coincidentemente con el aniversario de Vitorica, allá por el 12 de febrero, donde se dieron cita algo así de más de 4.000 animales. Un gusto estar conversándonos con el ingeniero Obasso, en un día muy soleado, coincidentemente con el aniversario de Vitorica, y vos Héctor, propiciando un remate. Claro, buen día, mucho gusto, creo que vos lo has dicho muy bien, un gran día, un hermoso día, la historia marca justamente que el 12 de febrero Vitorica está cumpliendo años, la primera localidad pampeana, que hoy, gracias a Dios, podemos decir que tiene un desarrollo propio, una economía que funciona de la mano muy fuertemente de lo que es el campo, especialmente el campo ganadero, ya lo estamos viendo en estas instalaciones, con 4.000 y algo de cabezas en día de hoy, que gracias a Dios, viene acompañada de una linda lluvia estas últimas horas en toda la provincia. Una bendición, estamos hablando recién fuera de cámara, Héctor, porque venimos en momentos de mucha sequía, inclusive con mucho incendio de campo. Sí, 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 nos ha pegado bastante duro, especialmente yéndonos un poquito acá al oeste. El primer fuego sucedió acá enfrente, en Vitorica, y después continuó en el oeste, donde fue muy duro, que ya todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto? La seca no nos ayudaba, la falta de agua no nos ayudaba, en los quemados, gracias a Dios, antes de ayer llovió bastante más general y esto va a cambiar la situación productiva de la zona. De hecho, hoy este número de cabezas que hay en la feria también viene acompañada por un problema de sequía, de anticipación en los destetes, de sacar las categorías que hay que sacar para poder, digamos, abrirle campo a lo que es el animal de alto requerimiento, que es la vaca. La vaca ahora tiene que entrar a gestar otro ternero, por eso hay que destetar, es importantísimo los destetes y sacar las recrías para poder dejar espacio para esa categoría, ¿no? Viniendo recién para acá me llamó la atención un cartel casi en manuscrito, en una carnicería, en el frente decía compre pollo y así conservamos la vaca. Bueno... En una carnicería, ¿eh? Sí, está inteligentemente hecho, sí. Indudablemente yo creo que hay que recuperar el stop vacuno, que lo hemos diezmado por la falta de incentivo hacia el sector ganadero especialmente, ¿no? Primero vino acompañado de un fuerte corrimiento de la ganadería hacia las zonas oeste, porque la agricultura, con un peso fuerte en la economía del campo, nos apretaba para este lado. Después, hace diez años, doce años, un poco el clima nos achicó más la zona, nos achicó en la sacada de cabeza, porque habíamos crecido, veníamos acompañados, nosotros tuvimos tres décadas, hasta el 72 tuvimos tres décadas muy buenas de buenas lluvias, ¿no? Por la media del 71 al 2001 prácticamente tuvimos entre un 30 y un 40% en muchas zonas del nivel medio de lluvia por encima, ¿no es cierto? Eso fue muy significativo. Entonces desarrolló mucho el sur de Mendoza, el oeste de La Pampa. Cambió también el apoyo de las cabañas hacia las zonas, esta con genética, incorporando genética importante, ¿no es cierto? Va cambiando la categoría, porque antes por ahí decíamos, viene del extremo oeste, viene del sur de Mendoza, las terneras, hoy tenemos buena ternerada de toda esa zona también, ¿no? ¿Seguro? Sí, sí. Vos me decías hace un rato fuera de aire que todos, invariablemente, los segundos miércoles de cada mes haces un remate. Los segundos miércoles hacemos remates todos nosotros acá en Vitorica, sí. ¿Cuántos años hace que estás abocado a esta tarea, Héctor? Aquí nosotros, Ganaderos de Lourdes y Sociedad Vitorica, que somos con Abdala, que es mi socio, John McKinley es el propietario de Ganaderos de Lourdes, que tiene un asiento en Villegas, nosotros tenemos asiento aquí, nos juntamos, hicimos esta sociedad para dar este remate hace 17 años. ¿Qué reflexión te merece que en las góndolas de los supermercados los precios finales al consumidor? Yo creo que la carne sigue siendo uno de los productos todavía por debajo de... Vamos a la verdurería y yo te voy a decir... Sí, yo recién pasé por una decida, dos kilos de manzana, 20 pesos. Vos vas a ver que la carne sigue siendo... Va a encontrar Durano de 38, ciruelas de 35, vas a encontrar... Los que andamos a veces de amas de casa también, un poco, sabemos de los precios de los mercados. Entonces la carne de 50 pesos, de 45, todavía se consigue algo, habrá de 60. Sí, hay de 60, pero es recuperar un poco el valor lógico. Convengamos que obviamente el proceso para llegar al producto final demanda dos años, dos años y medio. Exactamente, lo que significa ser un kilo de carne creo que nos está diciendo a las claras que es lo que nos está pasando.